Julio Iglesias es la bomba, o sea, Julio Iglesias es boom, tío, no, no, de veros, Julio Iglesias, el otro día había una entrevista con Julio Iglesias y el tío decía yo no voy a volver a España hasta que no haya precios populares en los conciertos, te lo juro, tío, lo decía, lo decía, lo decía no, no, no son los crash, no, ni son, no, Julio Iglesias, tío, solo hay un tío más grande que Julio Iglesias y ese es Michael Jackson, tío, Michael Jackson es la bomba bueno, sigue siendo, tío, está vivo con Jesús Gil en una isla del Pacífico, ahí y tal, esto mentira, nos engaña así, tío ay, ¿qué vamos a hacer? Michael Jackson ha muerto ni menos El camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Carmen! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta siempre! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!